El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 18 de agosto, Salmo 135. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses, demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. Demos gracias al Señor. Él le dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor.